este es el registro fotográfico que nos envió hamilton martínez directivo y entrenador de formadores futbol club con sede en ocaña de la entrega de mercados a quienes hace parte de la institución teniendo en cuenta que la pandemia ha afectado a todos por igual asimismo el futbolista juan guillermo cuadrado envía un mensaje a todos los ocañeros y habitantes de la región hola son cuadrado quiero mandar un saludo muy especial a toda la gente de ocaña en especial a todos los que hacen parte de formadores fútbol club invitarlos que tenemos conciencia y que nos quedemos en casa y obviamente sin temor porque el amor de dios hecha fuera todo temor un gran abrazo muchas bendiciones espero poder compartir con ustedes nuevamente bendiciones y